Muy buenas, terminamos la previa al Gran Premio de Japón Terminando de analizar este circuito de Suzuka Y lo vamos a hacer utilizando estos gráficos de telemetría Ya sabéis, sacaos en simulación con unos reglajes estándar Para comparar todos los circuitos entre ellos No analizar datos concretos en sí Y para eso, pues vamos a tener varios gráficos que es interesante analizar Poniendo el foco, por supuesto, como es evidente por el título del vídeo En los reglajes Que no solo es cómo adaptar un coche Que podéis buscar los que le deis al simulador y tal con el setup Sino también para que entendáis qué tipo de coche se puede adaptar mejor a este trazado Es decir, quién destaca en frenada, quién destaca en curva rápida Quién destaca en curva lenta, en recta Que pues lo vamos a ver todo en este vídeo Este es el panel que os enseño siempre Que es el de los gráficos básicos del pilotaje Como veis, pues el gráfico de la velocidad tiene una forma muy peculiar Bastante diferente al resto de circuitos Precisamente por este tramo de aquí Como veis, la velocidad no termina de tener una especie de ola grande De como tenemos aquí, por ejemplo, la que tenemos aquí Sino que es constantemente baja poco a poco Sube un poquito, luego baja, se mantiene, sube un poco, baja un poco Constantemente así ¿Por qué? Pues porque este es el gráfico del giro Y como veis se gira un poco a un lado, luego un poco más Curva uno, luego dos Enlazamos con la tres, enlazamos con la cuatro Enlazamos con la cinco, enlazamos con la seis Y enlazamos con la siete Que es muy muy larga Con menos giro Y luego ya golpes hacia la derecha Para ocho y nueve Luego tenemos la horquilla enorme Que es la curva once Este pequeño giro es la diez Entenderéis mejor, sobre todo si habéis visto el vídeo anterior En el que explicábamos cada curva Pues para esta serie de enlazadas Que además, como veis, pues está siempre en torno a los ciento y pico Doscientos kilómetros por hora Constantemente girando un lado y otro Es decir, no es que yo vaya recto Pego un volantazo, enderezo O freno, voy soltando poco a poco Voy metiendo giro paulatinamente No, no, es que son además pequeños toques de freno Como veis por aquí Aquí a lo mejor, como veis, se suelta el acelerador A lo mejor también hay que frenar un poco Que es lo normal, se puede reducir alguna marcha Es decir, este tipo de maniobras Pues a veces compensan y a veces no Muchas veces es mejor tocar un poco el freno Y no levantar tanto que hacer esto Pero bueno, para que nos entendamos Es zona de constantes curvas A ola de otro, velocidad media E incluso tirando alta ¿Qué es la clave aquí? Pues poner mucha carga aerodinámica Poner mucha carga aerodinámica Te va a ayudar a hacer esto más rápido Quizá te perjudique un poco en rectas largas Como las que tenemos aquí Pero claro No solo te va a ayudar en una parte del circuito Aunque nota te penalice un poco Sino que te va a ayudar a mantener mejor La temperatura de los neumáticos A desgastar menos Y además hay algunas zonas curiosas Como por ejemplo esta Si tú tienes más carga aerodinámica Esta serie de curvas La vas a poder hacer más rápido Lo que significa que vas a empezar Toda esta recta con más velocidad ¿Veis que aquí cae un poquito la velocidad? Eso es por la curva 15 ¿Vale? Que se hacía a fondo a izquierda Entonces ¿Es mejor tener más carga? Pues en este circuito sí Pero no máxima No es como Singapur Este año sí que había quizá un poquito menos Pero no es como Mónaco No es como Zambor Es quizá un poquito menos más Del estilo quizá de Silverstone ¿Quién fue bien en Silverstone ¿Va a ir bien aquí? Pues como norma general Se puede decir que sí Pero como están constantemente Evolucionando los coches Puede haber también sorpresas En definitiva Carga aerodinámica Bien alta Y además un balance adelantado Porque si tú estás haciendo esto Es decir Constantemente girando un lado a otro Un lado a otra A velocidad media alta Necesitas mucho agarre En el tenderantero Uno Para que te responda Dos Para que las temperaturas No se disparen más todavía Porque si nos fijásemos En la temperatura de los neumáticos No paran de crecer Constantemente ¿Vale? Aquí tenéis incluso Otro gráfico En el que se ve Temperatura interior Central y exterior En la superficie de los neumáticos No paran de crecer constantemente Porque no da tiempo A refrigerarse Porque claro Cuando tú giras Por ejemplo aquí Tienes las dos curvas a la derecha Pues se calienta más El lado izquierdo Pero es que luego Es al otro lado Se calienta el derecho Y el izquierdo Y el derecho Y el izquierdo Y el derecho Entonces no da tiempo A refrigerarse Justo cuando puede empezar A reducir un poquito La temperatura Otra vez Se sobrecalienta Es un circuito En el que tener Balance aerodinámico Adelantado Es fundamental Luego en cuanto al tema De las frenadas Pues como veis Son toques Pequeñitos de freno Puede aparecer por aquí Alguno más Como os decía Sin duda La frenada más fuerte Es esta Que es la última La de la chicane Curva derecha e izquierda Es la más fuerte Pero el resto del circuito Son toques de freno Para estos pequeños toques de freno Tener un balance atrasado Te ayuda mucho Porque si tú por ejemplo Estás aquí Estás girando un lado Y giras al otro Y justo necesitas dar Un toquecito de freno Para que el coche Se te cruce Perder velocidad Como tengas el balance adelantado A lo mejor Si que pierdes Más velocidad Con el mismo toque Pero el coche Va a tender irse largo Entonces no te compensa Vas a tener que meter más giro Y ya el tiempo Que has podido ganar Por frenar un poquitito menos Lo vas a perder Por tener que meter más giro Entonces un balance atrasado Lo que hace es que Cuando tú des el toquecito Y gires El coche tiende a cruzarse Y encaras mejor Todas las curvas Luego para esta A lo mejor Si que hay que adelantar Un poco el balance Sobre todo en clasificación Para encargar No estar constantemente jugando Con el balance Que se puede cambiar Algo así Porque se puede cambiar Desde el volante Pero lo bueno Es que haces esta frenada Tienes todo este tiempo Para pensar tranquilamente Cambias Y luego ya terminas La vuelta De clasificación Tranquilamente Incluso en esta recta De meta Si vas a hacer más intentos Lo vuelves a cambiar Puedes hacer todo el circuito Con el otro balance Es un poco el juego En cuanto a la refrigeración Lo vimos antes de ayer No es un problema La temperatura Puedes dedicar más aire A aerodinámica pura Es decir Reducir drag Generar carga aerodinámica En definitiva Mejorar la eficiencia aerodinámica Porque esto es muy fácil De refrigerar Si tuviésemos más frenadas fuertes Pues sería más complicado Pero es que incluso Teniendo estos toquecitos constantes Que ya digo Puede aparecer algún otro por aquí No es un problema Porque sube poquito La temperatura De hecho si lo vemos por aquí Esta es simulación Por supuesto Pero fijaos que los toquecitos Pues aumentan poco La temperatura Las frenadas fuertes Como esta Que es la más fuerte Fijaos todo lo que aumenta La temperatura De los frenos Eso sí Pero como la mayoría de toques Son poco 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 Aquí se alcanzará Probablemente El punto de mayor temperatura Si no es aquí al final Porque la frenada Es medianamente fuerte Y venimos de todos toquecitos Esto lo aumenta un poco Y luego una frenada Un poco más contundente Que esta es la de la curva 11 Esa horquilla Tan cerrada Hacia la izquierda Y para terminar Tema de suspensiones Prioridad absoluta Eficiencia aerodinámica ¿Por qué? Hemos dicho que necesitas Bastante carga Además un balance adelantado Y el drag Es importante Porque si tú estás perdiendo Tiempo recta Aquí vas a perder Bastante tiempo Aquí en todo esto Vas a perder Bastante, bastante tiempo En la recta de meta Incluso también Aunque quizá menos Entonces la eficiencia Aerodinámica Es importantísimo ¿Cómo se suele O se puede conseguir Eficiencia aerodinámica Con las suspensiones? Pues puedes tener Unos elementos elásticos Tipo muelles O el Heave damper Que afecta a la Bueno Heave damper es Amortiguador El Heave spring Quiero decir El que afecta A la compresión Lo puedes poner más blando Porque así en recta Cuando cojas mucha velocidad El aire empuja mucho Hacia abajo Y el coche se puede comprimir Y luego puedes poner Más rígido Los elementos Pues las anti roll Por ejemplo Que evitan que el coche Se balance mucho De esa manera Por supuesto Poniendo acorde Amortiguadores Y todo eso Puedes hacer que el coche Se balance poco Bien para la aerodinámica Y que luego Se comprima bastante en recta Y tengas menos drag También bien para la aerodinámica ¿Es esto así Estrictamente necesario? Pues no Y dependerá del concepto De cada coche Y demás Pero simplemente Para que tengáis un ejemplo De lo que se puede buscar Con las suspensiones Si tenéis Unas suspensiones Demasiado rígidas En cuanto al balanceo O algún equipo las tiene Pues atravesar Un piano muy agresivo Puede ser un problema Porque el coche es alta Es más rígido Al fin y al cabo No permite que esa rueda Se comprima mucho más Que la otra Entonces puede haber Algún problema dinámico En ese sentido Pero las suspensiones Se tienen que encargar de eso ¿Se tienen que encargar de Que sea muy eficiente La salida de curva lenta Como era en Singapur? Pues no Porque tenemos aquí Una curva lenta Aquí otra que es la chicane Pero el resto del circuito Más vale hacer todo esto rápido Que esto y esto ¿Se tienen que encargar De que la frenada Sea lo más eficiente posible? Pues no Porque las frenadas Son pequeños toquecitos Aquí sí Pero evidentemente Prefieres ganar tiempo Del resto del circuito Que no en esta frenada Por lo tanto El reglaje de la subvención Es muy diferente Al caso de Singapur Aunque en ambos circuitos Se pusiese mucha carga Aerodinámica Ya veis que Es todo mucho más complejo Que no decir Es circuito de alta O de baja carga Hay muchas más características Involucradas En este tipo de cosas Así que Como siempre Gracias por haberos quedado Hasta el final del vídeo Os recomiendo que le estéis Un vistazo a Leval Alapacademy Los que queráis saber más Sobre setups Tanto de Formula 1 Como de cualquier simulador Como de otro tipo de coche De cualquier otra categoría Que tenemos curso de todo De mecánica De dinámica De pilotaje De estrategia De telemetría De todo Además las descargas El soporte para las dudas Los certificados Todo está incluido Por eso es 15€ al mes Y además la primera clase Es gratis Están abiertos No hace falta Ni que iniciéis sesión Ni que os requisitéis nada Con lo dicho Gracias por haberos quedado Hasta el final del vídeo Espero que os paséis Por el Alapacademy Y nos vemos después de la carrera Haciendo un buen análisis